Personajes de la historia de Chile Un personaje histórico es conocido por algún aporte importante a la sociedad, en este caso chilena. Es importante destacar que hay varios tipos de personajes históricos. Pueden ser políticos, culturales, sociales, etc. Hay diferentes ámbitos donde se pueden destacar. A continuación presentamos una lista en orden alfabético de 60 personajes históricos chilenos. Esta lista es una selección que se realizó para el programa Grandes Chilenos de TVN. El comité que hizo la selección constaba de un sociólogo, 6 historiadores y 11 premios nacionales de diversas ramas. Justicia Espada Acuña Pedro Aguirre Cerda Arturo Alessandri Palma Salvador Allende Claudio Arrau José Manuel Balmaceda Diego Barros Arana Andrés Bello Francisco Bilbao Alberto Blest Gana Clotario Blest María Luisa Bombal Elena Cafarena José Miguel Carrera Jaime Castillo Velasco Alonso Ercilla Pedro de la Barra Manuel de Salas Luis de Valdivia Pedro de Valdivia Eloisa Díaz Ignacio Domeico Joaquín Eduards Bello Eduardo Frei Montalva Claudio Gai Juan Gómez Millas Fray Camilo Enríquez Vicente Huidobro Alberto Hurtado Víctor Jara Amanda Labarca Manuel Larraín José Victorino Lastarria Lautaro Valentín Letelier Joaquín Luco Valenzuela Joaquín Luco Valenzuela Roberto Mata Rebeca Mate José Toribio Medina Jorge Millas Gabriela Mistral Juan Ignacio Molina Pablo Neruda Bernardo O'Higgins Violeta Parra Jorge Peña Gen Vicente Pérez Rosales Aníbal Pinto Santa Cruz Diego Portales Arturo Prat Carlos Prats Luis Emilio Recavarren Manuel Rodríguez Manuel Rojas Juana Ros Sola Sierra Raúl Sirva Enríquez José Tomás Urmeneta Benjamín Vicuña Maquena Fermín Vivaceta Todos estos personajes desde sus distintas áreas han realizado importantes aportes a nuestra sociedad chilena. Gracias por ver el video.